Se lo había llevado, pero bueno, anda, no te preocupes, cualquier día de estos cae, tú tranquilo. Venga, vale, ya, estoy, tú me doy ahí al lado de tu casa, mirando ahí mis cosas, ahí, en el galáceo sí que está ahí, donde estaba el galáceo de antes. Ah, en el de ruedas o en el de rapid? Sí, me voy ahí preguntando ahí, preocupado, a ver si había, a ver cuánto valía por ahí los ruedas. Por ahí, pero bueno, tampoco, tampoco es que no se haga por allá, pero se mira, son por ahí. Vale, aquí son bastante carinos, aquí en Brambe son bastante carinos, tienes, tienes por ahí bastante, tienes bastante arreglo ahí, joder, cerca de casa los tienes. Cerca de casa yendo para el carro de sur, por la carretera de Semula, Principia, Asturias, al final ahí a la derecha antes de llegar a la rotonda, llevas bastante arreglo ahí, ¿no? Oye, donde estaba el costo de muebles, ya, sí, donde estaba el costo de muebles, ahí hay una dicha de ruedas. Ya, pero bueno, yo no quiero ponerlo con la mano, si puede, a ver, si puede ponerlo guay también. No, hombre, ahí tienen los nueves también, ahí tienen de segunda mano, y nueves, y recauchotades, y de muchas maneras, depende de para qué quiero los ruedas en su momento, tienes, pero bueno, ahí tienes de todo. Bueno, que tengo que en marcha, tú, que yo todavía quisiera enrollarme, enrollarme, y tengo que ir a por el cupón, que me cierra la cuponera ya, la pizana, y cojo irlo todas las semanas, y tengo que ir a pagar el hoy y para todas las semanas. Así que, si me cierra, entonces luego vamos, ¿eh? Venga, seguimos en contacto, señores. Juanjo, no te preocupes, que ya te has oído la carta por ahí en cualquier momento, además tengo que ir al correo, que a lo mejor tienes algo más. Ahora, saludos, entonces, un abrazo. Venga, a ver que hay que ir a usted que haya algo más. Venga, hasta luego, no te entendemos más, chao. Vale, mañana, 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 12, mañana, por la mañana, de tarde, bueno, mira, igual, para ti el 304, y para el menú el 305, los progresivos del día de la hispanidad, de la QFL el día de la hispanidad. Ahora, apúntalo por ahí, y ahora la de 304 y 305, los progresivos. Vale, 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 no, hombre, estuve mandando a ir ahí a uno de esos dos niños, de ahí, la QFL, la cocina, la PED, para que la vea, justo, hago un tiempo por ahí, uno de las regas, pues, haces ahí. Ah, y vas a ir, manda ahí la de, pues, manda ahí, no, hubiese pasado la dirección del grupo, hombre, y hubiese mirado él, pero vas a pasar ahí una QFL que conmemora cuando los descubrimos que andan como indios contraparrados. Vale, anda, venga, hasta luego, que si no, ya más de una mañana, hasta luego. Sí, oíste, también conmigo blanco, operador Freddy, Freddy Gómez, así que no está en las otras piernas, bueno, venga, ya, antes de mucho, venga, hasta luego. Ah, paseo bien, hasta luego. Ah, paseo bien, hasta luego.